Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro repaso informativo semanal que se cierra esta semana con la jornada dedicada a seguir luchando contra la violencia de género. Es uno de los temas que destaca en la crónica semanal en la que el equipo de gobierno ha presentado los presupuestos municipales para el año que viene. Dos de las noticias que adelantamos en nuestro sumario antes de ampliarles otros asuntos del ámbito municipal, sindical o cultural. Titulares y comenzamos. El alcalde ha presentado los presupuestos municipales para el año 2019 ascienden a 108 millones de euros, 7 millones y medio más que el presente ejercicio. La subida de este año se destinará a incrementar el gasto social, inversiones en mejoras para la ciudad y en el servicio de limpieza. Algeciras mostraba un año más su rechazo hacia los malos tratos con un acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género Fijado cada 25 de noviembre. Este año además se ha celebrado en la ciudad el primer congreso en el que expertos de asociaciones e instituciones han intercambiado experiencias para crear una conciencia social de género que permita erradicar una lacra social que sigue cobrándose vidas. Los padres de alumnos del colegio Puerta del Mar exigen una vez más soluciones para las deficiencias estructurales del centro. Entre otras denuncian que desde que a principios del año un temporal arrancara un ventanal de un aula aún sigue con puntales. Aseguran que no es seguro ni para los niños ni para los profesores. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras presenta los presupuestos municipales para el año 2019. Rondan los 108 millones de euros, 7 millones y medio más que el presente ejercicio. Según ha señalado el alcalde José Ignacio Landaluce, la subida de este año se destinará a incrementar el gasto social en el empleo, inversiones en mejoras para la ciudad y en el servicio de limpieza. Los presupuestos pasaron el viernes por la Comisión de Hacienda y se abordarán en el pleno previsto para el próximo miércoles a las cuatro de la tarde. Son unos presupuestos equilibrados y austeros que va a permitir al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras continuar con la senda de saneamiento de las arcas municipales. Es imprescindible, según el alcalde, para salir de la situación de bancarrota que se encontraron en el Ayuntamiento en el año 2011. De esos 108 millones de euros, 7 millones y medio de euros más que el año anterior, destaca el incremento del gasto social que pasa de 7 a 9 millones para atender el aumento de peticiones de ayuda a domicilio que están recibiendo ya 620 dependientes en este 2018. Nunca, nunca se ha dedicado tanto dinero a las personas necesitadas como lo que ha dedicado este equipo de gobierno del Partido Popular. Ni en tantos por ciento ni en masa bruta. Son 9 millones dedicados a ayudas sociales. Y también vamos a aumentar las inversiones en mejoras para la ciudad. Otros 2 millones. Pasamos también de 7 a 9. También se incrementan las inversiones en mejoras para la ciudad en otros 2 millones de 7 a 9 y 1 millón de euros más para mejorar los medios, materiales y humanos para el servicio de limpieza municipal. La Andaluz recuerda que este es el único gobierno en toda la etapa democrática que ha conseguido reducirles la presión fiscal, establecer bonificaciones para las familias necesitadas y situar a la ciudad muy por debajo de la media provincial en impuestos y tasas municipales. Nosotros estamos contentos de que podamos bajar la presión fiscal. Nosotros estamos contentos de que el recibo medio haya pasado de 525 euros a 356. Y nosotros decimos que vamos a seguir así en el año 2019. No vamos a aumentar la presión fiscal. No vamos a aumentar, lo vamos a volver a congelar. El recibo medio lo van a seguir congelando. Pregunten si tienen algún vecino de otros municipios de alrededor. Verán cómo les va subiendo el recibo del IBI y cómo es mucho más caro que el recibo de Algeciras. Los presupuestos incluyen la regeneración del barrio de la Caridad, la remodelación del barrio de San Isidro, mejoras en diversas calles del Rinconcillo como la avenida del Embarcadero, la conexión de la calle Batel y la avenida 28 de Febrero, la remodelación de la avenida Bélgica en San José Artesano y su conexión con la playa de la Concha. Mantenimiento, asfaltado y acerado de viales, nuevos puntos de alumbrado, la nueva escuela infantil del Saladillo, la restauración y puesta en valor de las murallas medievales, mejorar la red informática del ayuntamiento y mejorar los equipamientos de la policía local, entre otras muchas cosas. La capacidad de gestión está muy vinculado a un mérito que también tiene mi alcalde, porque la honradez se le presume a todo el mundo, pero desde luego mi alcalde también es el alcalde más trabajador que ha tenido Algeciras. Sí, 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 es que hay que decirlo, tú no lo puedes decir, lo digo yo, porque mi alcalde trabaja de lunes a domingo y de lunes a domingo y de lunes a domingo y trabaja 16 horas al día y eso al final supone esos frutos que se ha referido el alcalde, que Algeciras crezca en población más que nadie, que en Algeciras tengamos la renta per cápita más alta que nadie, que en Algeciras haya descendido el paro y se hayan creado más empresas que en ninguna otra parte y que en Algeciras pues haya una gestión de la que nosotros nos podemos sentir realmente orgullosos. Los presupuestos que han pasado hoy por la Comisión de Hacienda se abordarán en el pleno previsto para el próximo miércoles a las cuatro de la tarde, según se ha acordado en la Junta de Portavoces celebrada hoy en el Ayuntamiento de Algeciras. La violencia de género sigue presente en la sociedad en forma de agresiones y abusos con miles de víctimas en todo el mundo. Cada 25 de noviembre las voces de denuncia se elevan para pedir su erradicación definitiva. En Algeciras, un año más, instituciones y colectivos sociales se unieron el viernes para seguir plantando cara a una realidad que sigue cobrándose vidas. Algeciras dice no a la violencia de género. Lo ha hecho hoy viernes con varios actos desarrollados en diferentes puntos de la ciudad. En el Centro Documental José Luis Cano, el Ayuntamiento de Algeciras ha organizado un acto institucional en el que diferentes colectivos, instituciones, representantes de diferentes administraciones, así como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han firmado una declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer. El acto que ha presidido el alcalde José Ignacio Landaluce ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia machista. Posteriormente, la primera autoridad de la ciudad junto a la delegada de Asuntos Sociales, Paula Conesa, subrayaban el compromiso del Ayuntamiento con los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad, así como su repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación. Todos debemos de concienciarnos, todos debemos de unir nuestras fuerzas y poderes y así todos debemos conjurarnos para erradicar la violencia de género, ya que es el terrorismo más cercano que estamos sufriendo día a día. Y en esa lucha que se trabaja, como digo, día a día, no deben de existir dobleces, no deben de haber matices, no debe haber diferencias, todos debemos de estar unidos y creo que estamos todos unidos en la misma razón que es el no a la violencia de género. Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que de forma directa o indirecta son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, reclamar dejar de ser valientes para empezar a ser libres. Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de derechos humanos, las entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas, por inofensivas que parezcan, así como nuestra condena absoluta a las agresiones y a los asesinatos que fracturan la paz en nuestros territorios. Recuerden, el 016 es el teléfono para denunciar los malos tratos. Es gratuito y no se queda reflejado en la factura del teléfono, aunque sí hay que borrarlo en el registro de llamadas. Con motivo del Día contra la Violencia de Género se celebraba esta semana en Algeciras el primer congreso sobre la materia, organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de la Ciudad y la ONCE, este foro pretendía concienciar y sensibilizar a la población sobre esta lacra social. En este primer congreso sobre violencia de género y a través de ponentes llegados de distintos puntos del país, vinculados profesionalmente con la violencia de género, se informará al público. La institución municipal que colabora en este congreso trabaja diario y de forma transversal en esta problemática social, junto al Instituto Andaluz de la Mujer, por medio del Centro Municipal de Atención a la Mujer, en una problemática que no distingue en sexo, estato social o edad y que afecta en la misma medida. Solamente es cosa de aunar administraciones y todo el que tenga algo que aportar y que pueda mejorar porque siguen fallando los mecanismos y esperemos que por fin se puedan poner en marcha todas esas medidas de ese pacto nacional que se firmó con la mayoría de los partidos políticos del gobierno porque hace mucha falta y sobre todo hace mucha falta a los ayuntamientos porque al final somos las administraciones más cercanas y son a las que van a acudir para que podamos ayudar y llegar a ese objetivo. En este foro se pone el acento en el denominado terrorismo machista que desde el año 2003 hasta la fecha se ha cobrado la vida de casi mil mujeres en España. Un terrorismo que ocurre en muchas ocasiones a puerta cerrada y que supone en nuestro país la primera causa de muerte de la mujer por encima del cáncer de mama. Son cifras que se ponen encima de la mesa de este primer congreso con el objetivo de sensibilizar e informar sobre la violencia de género. La problemática se expande y cambia según las edades y es que en la actualidad, apuntan desde el Instituto Andaluz de la Mujer, crece el número de adolescentes víctimas de la violencia de género. El Instituto Andaluz de la Mujer tiene un programa donde atendemos a chicas adolescentes que ya son víctimas de violencia de género. Desde el año 2012 nos dimos cuenta que nos encontramos unas nuevas formas de violencia de género, que son las llamadas violencias de control, donde estas chicas realmente tenían un problema porque casi normalizan las situaciones y no son conscientes de que están sufriendo violencia de género. Ellas no lo visibilizan y sus padres y sus madres no saben qué hacer. Entonces pusimos en marcha este programa donde atendemos a chicas. Aquí en la provincia en lo que va de año son 12 niñas nuevas que hemos atendido este año, a fecha de hoy los datos. Por lo tanto son datos relevantes que nos preocupan. Asociaciones, colectivos y administraciones trabajan de la mano para elaborar una conciencia social de género. Es por lo que ha surgido este primer congreso donde a través de ponencias que ofrecen psicólogos, trabajadores sociales, guardias civiles, médicos, fiscales, abogados y profesores exponen sus experiencias profesionales y puntos de vista sobre esta problemática. He sentido el arrope y el cariño de los profesionales que van a venir aquí a contarnos sus experiencias tanto personales como profesionales en este ámbito, además de manera altruista, de muchos puntos de Cádiz, de Barcelona, de la línea, de gente de aquí de Algeciras y nadie me ha dicho que no. Me han dicho sí Rocío, para adelante y además lo que necesites. Y yo eso es de agradecer porque veo la conciencia social que hay por lo menos dentro de los profesionales a la hora de querer sensibilizar a lo que es la población. Eso es súper importante. Si hoy no han podido asistir, ya que la entrada es gratuita y libre, sepan que mañana se celebra la segunda jornada del congreso desde las nueve y media de la mañana hasta las dos de la tarde en el salón de actos del edificio de la once en Algeciras. La redacción del plan de movilidad urbana se encuentra en la fase de información a diferentes colectivos sociales para recabar sugerencias de acción. Los portavoces de los grupos municipales también han recibido la información sobre el diagnóstico realizado tras el análisis de la movilidad en la ciudad. La tendencia es apoyar una movilidad menos contaminante. Se prevé que este documento esté finalizado a comienzos de año. El plan de movilidad urbana que está redactando el Ayuntamiento de Algeciras en colaboración con la empresa Epipsa ha entrado en su recta final tras haber concluido el análisis de todos los datos obtenidos mediante fuentes directas como los servicios de autobuses o de taxis y a través de encuestas tanto telefónicas como presenciales en los distintos puntos de interés. Ahora se encuentra en un periodo de información a distintos colectivos sociales, entre ellos se encuentran los partidos políticos y miembros de la corporación municipal que hoy han mantenido una reunión con responsables municipales. Bueno, hemos celebrado una reunión con los distintos portavoces de los grupos municipales donde se les ha explicado la situación en la que se encuentra actualmente la elaboración del plan de movilidad urbana. Esto es un plan que consta de distintas fases. Se ha llevado a cabo la primera fase y la segunda, que es la primera de la de encuesta y de ver la realidad y de toma de datos de la situación de la movilidad en Algeciras. Una segunda fase de diagnóstico y valoración de todos esos datos y con todo ese resultado, con todos esos datos sobre la mesa, es lo que se le ha presentado. Con los datos obtenidos, ahora los distintos colectivos tendrán que presentar sugerencias para el plan que estará a principio de año terminado. Su redacción está incluida dentro de la estrategia de revitalización del barrio de la Caridad, financiado con los fondos europeos FEDER. Gracias a la subvención y DUSI que hemos conseguido de los fondos europeos, estamos redactando planes, como es el caso no solamente del plan de movilidad, sino el agenda urbano, el plan directo en MarCity, que nos van a servir de base para ver, diagnosticar el estado de salud de la ciudad, de diferentes puntos de vista, para poder a continuación seguir solicitando ayudas. El plan de movilidad es un documento estratégico de la corporación con el que se pretende conocer cómo es la movilidad de la ciudad, qué oferta y demanda de transportes existe y fomentar el uso de transportes menos contaminantes. Dentro de nuestro proceso participativo que hay dentro de esta fase, pues se han presentado a los diferentes grupos políticos para que cada uno de ellos, a partir de ahora, entremos en la última fase del plan, que es la propuesta de acciones para mejorar la movilidad en la ciudad. En Algeciras, según los datos obtenidos, no hay problemas de tráfico severos en la ciudad, con retenciones puntuales en la entrada y salida de los centros educativos, pese a los 297.071 viajes que realizan los algecireños al día. Asimismo, el análisis del servicio de autobuses urbanos describe un radio de cobertura que supera el 90%, mientras el servicio de taxi cuenta con 199 licencias, lo que implica 1,67 licencias por cada 1.000 habitantes. La tendencia es apoyar una movilidad menos contaminante, pie, bicicleta y transporte urbano, frente al vehículo privado. La mesa de contratación del Ayuntamiento ha propuesto a las empresas Sardaya y Rodas para ejecutar las obras de pavimentación y servicios complementarios de las calles Cayetano del Toro y Miguel Martín. Con ello se da continuidad al proyecto de rehabilitación del Barrio de la Caridad. El proyecto salió a licitación por un importe global de 482.748 euros y va incluido de los que 294.973 correspondían a la Cayetano del Toro y 187.775 a Miguel Martín. La adjudicación se ha regido por un criterio exactamente económico, habiéndose elegido las ofertas más baratas de las cuatro que se presentaron para cada calle. Así, Sardaya presentó una oferta para la primera calle de 220.816 euros y va incluido y Rodas de 139.753 iba incluido para la segunda de las calles. Un proyecto este que el alcalde José Ignacio de Andalucía ha destacado por su importancia para la revitalización del Barrio de la Caridad, ya que, según explicaba, Cayetano del Toro conforma un eje que une de forma rectilínea dos edificios de notable interés histórico, como son el Antiguo Hospital de la Caridad, que alberga actualmente el Museo con la Capilla del Cristo de la Alameda, y la calle Miguel Martín, ha apuntado el alcalde, es perpendicular a la anterior y es una de las más importantes del entramado viario de esta zona. La actuación se encuadra en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, DUSI, Barrio de la Caridad, Algeciras, Puerta de Europa, en su línea de actuación 7, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del Barrio de la Caridad. Y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, FEDER. La falta de limpieza en el arroyo que atraviesa la barriada de los Guijos preocupa a los vecinos. Así se lo trasladaron desde la Asociación de Vecinos a la Concejala de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento durante una reunión en la que han aprovechado para repasar otras necesidades de la barriada. Desde el Ayuntamiento y la selección de vecinos, los Guijos alertan sobre el riesgo que supone la falta de limpieza en el cauce del arroyo de la barriada. Un mantenimiento adecuado resulta fundamental para evitar posibles problemas que puedan originar las lluvias. Por ello solicita que la Junta Andalucía, que tiene la competencia en la materia, que asuma esos trabajos. Necesitamos que la Junta se implique y nos haga la limpieza, porque nosotros hemos hecho puntualmente limpiezas, pero bueno, le corresponde a la Junta y en eso estamos. La delegada de Participación Ciudadana ha atendido hoy las demandas de la Asociación de Vecinos de la Barriada, donde el Ayuntamiento ha realizado mejoras como la conexión peatonal que une los Guijos con los pastores. Estamos muy contentos, los vecinos están muy contentos, porque tenemos ya el acceso peatonal de los Guijos a los pastores y la gente está muy contenta con el acceso. La delegada ha aprovechado la visita para comprobar los resultados del asfaltado del puente donde se estanca agua, una cuestión que se trasladará a Emalgesa y a vías y obras para que den una solución. De igual modo se ha abordado la renovación de contenedores. El Consejo de Urbanismo ha aprobado la modificación del Plan General Municipal de Ordenación que regula los usos pormenorizados y define el equipamiento privado. Esta modificación ya se aprobó inicialmente, pasó por información pública y ahora se encamina a su aprobación definitiva en el próximo Pleno de la Corporación Municipal, una vez que ha sido también informada de forma favorable por la Junta de Andalucía. Según explicó el delegado, se trata de mejorar la regulación y definir la ubicación y los usos de determinados equipamientos privados sobre los que hay una cierta indefinición que llega a ocasionar problemas a la hora de la concesión de las licencias. Consiste en corregir algunos artículos del Plan General sobre el uso de equipamientos y en temas referentes a hostelería para posibilitar lo que es el desarrollo de determinados usos y actividades que sean compatibles con el uso residencial. Resolver también una incertidumbre que había entre lo que era la regulación de los equipamientos públicos y privados. Además, se adaptan los artículos que regulan las instalaciones de gasolineras, la normativa de la nueva ley de hidrocarburos y de apoyo al emprendimiento. González de la Torre explicó que la instalación de gasolineras está actualmente regulada en el Plan General, pero que hace falta una actualización a la nueva legislación porque en ocasiones se producen criterios confrontados. También en el Consejo se aprobaron otros asuntos de trámite, como la concesión de licencias para la construcción de una vivienda unifamiliar para un proyecto de instalación de un ascensor y la realización de mejoras de accesibilidad en un edificio de la calle Alfonso XI. Finalmente, se concedieron tres licencias para obras de adaptación de locales. Las empresas municipales de limpieza, algesa y de comunicación en calza celebraban el viernes sus respectivos consejos de administración. Los consejos de administración de las empresas municipales de limpieza, algesa y de comunicación en calza se han celebrado esta mañana y han estado presididos por sus respectivos consejeros delegados, los tenientes de alcalde Luis Ángel Fernández y Susana Pérez Custodio. En ambos se ha presentado a los consejeros las previsiones de ingresos y gastos para el 2019 que se llevarán para su aprobación si procede a las juntas generales del próximo miércoles 28 de noviembre. Sobre la empresa municipal de limpieza, algesa, se estiman unos gastos de 19,68 millones de euros, lo que supone un incremento de un millón de euros en los costes. Este aumento está directamente relacionado con las inversiones al incluir dos millones de euros para la adquisición de vehículos y nueva maquinaria. En este sentido, Fernández ha explicado que ya se han colocado 300 contenedores nuevos, tarea que se continuará hasta la sustitución total de los 800 que existen en la ciudad y ya se han instalado 400 nuevas papeleras. Además, se ha adquirido un nuevo camión de carga lateral y al hidrolimpiador a presión con caldera comprado en junio se han sumado otras tres unidades. Se acaba de recibir también un nuevo camión de recogida de basuras de 12 metros y un camión portacontenedores que se está preparando en estos momentos y también se va a adquirir nuevas barredoras, cubas de agua y camiones de recogida de enseres. Asimismo, ante la inminente municipalización del servicio de transporte urbano y su adquisición a Algesa, se ha previsto también la adquisición de cinco microbuses estando ya el pliego en licitación. Asimismo, el consejero delegado de Algesa ha informado de que se ha conseguido eliminar la deuda histórica que se mantenía con la seguridad social. En relación a Encalza, las cuentas se mantienen en cifras similares a las de años anteriores en las que los ingresos vienen generados por la subvención municipal y por la actividad comercial que genera Onda Algeciras Televisión. Los gastos ascienden a 1,3 millones de euros. Pérez Custodio ha destacado que, igual que ocurre con Algesa, no se tienen deudas con la agencia tributaria ni con la seguridad social. La Escuela Politécnica Superior de Algeciras ha sido objeto de un ambicioso proyecto de reforma. El rector de la Universidad de Cádiz, de la UCAP, visitaba las instalaciones el viernes. Las obras de remodelación que en los últimos años ha cometido la Universidad de Cádiz en la Escuela Politécnica Superior le han dado una renovada y moderna imagen a unas instalaciones que son referentes del campus Bahía de Algeciras. Una inversión de 1.100.000 euros que ha permitido el cambio en exteriores, vestíbulo y aulas de la primera planta. En esta primera fase, que ya ha concluido y que tendrá continuidad, en una segunda que ha avanzado el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo. Más allá de las infraestructuras, para el rector, esta nueva escuela representa la apertura de la universidad a la ciudad. Lo que representa y el simbolismo que tiene, que algo que estaba en la ciudad, pero con unos setos y unos arbolitos que parece que parcelaban un poco, ha tenido ahora, pues gracias a ese proyecto que hicieron los arquitectos y a la ejecución finalmente del mismo, pues una interacción con la ciudad muy diferente. Ya la escuela, no es que antes no lo hiciese, pero ahora invita a entrar, invita a pasear. La universidad aspira a seguir creciendo en una ciudad que ha visto la evolución de la oferta universitaria en los últimos años. Así lo ha dicho el subdelegado de la Junta en la comarca, Ángel Gavino, quien valora la apuesta de la Universidad de Cádiz por el campus de la comarca. Esta remodelación, aunque sea de infraestructura, habla de apertura. Habla de apertura porque solamente hay que entrar en el edificio para ver que es un edificio que se integra en la ciudad y forma parte de la ciudad. Es decir, ¿qué más podríamos decir? Es decir, que la evolución ha sido importante y que la renovación y la remodelación de esta universidad habla mucho de la remodelación y de la evolución de la Universidad de Cádiz en el campus de la comarca. La universidad al servicio de la sociedad en la que se asienta. Es el mensaje en el que han coincidido las autoridades. También el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha resaltado que se trata de una escuela llena de contenido que ofrece enseñanzas de calidad. El primer edil ha insistido en el valor de la formación como base del desarrollo. Es verdad que al principio no es tangible y es difícil a veces dimensionar en su gran valor, pero la realidad está ahí. La formación es el mejor instrumento que vamos a tener para crecer como personas, como individuos, en libertad. También el alcalde se ha referido a otros equipamientos universitarios como el edificio Imas de Masí de la avenida Capitán Ontañón en los terrenos que cedió el ayuntamiento para su construcción o la nueva biblioteca del campus, cuyas obras han comenzado recientemente en el solar contiguo a la Politécnica. El pasado mes de marzo, un temporal de lluvia y viento azotó Algeciras causando graves desperfectos en los ventanales del Colegio Puerta del Mar. Después de más de ocho meses, las clases a las que siguen acudiendo los niños siguen con puntales. Así lo ha vuelto a denunciar la Asociación de Padres y Madres del centro, desde donde le piden a la Junta de Andalucía rapidez en las reparaciones de los daños. La secretaria de Lampa del Colegio Puerta del Mar, Raquel Vega, ha contactado esta mañana con Onda Algeciras Televisión para informar de que después de haber pasado más de ocho meses del temporal de lluvia y viento que destrozó las ventanas del centro educativo, las clases siguen estando con puntales. A pesar de ello, los estudiantes asisten a lecciones en dichas aulas. Según ha explicado la representante de los padres del centro, desde la Administración de la Junta se les dijo que se iban a arreglar los desperfectos con la mayor prevedad posible. Sin embargo, se encontraron que estos seguían tras las vacaciones estivales. La Junta de Andalucía les ha comunicado que el arreglo de los ventanales se encuentra dentro de la tercera fase de reforma del centro, con el objeto de acelerar los trámites. Ellos, desde Lampa, dicen que están indignados, no pueden entender que vuelva el mal tiempo y la reparación de los ventanales esté sin concluir. Anuncian que seguirán muy de cerca los tiempos del procedimiento y esperan no tener que volver a realizar movilizaciones o promover la no asistencia de los niños al colegio como medida de presión. Precisamente, el alcalde recibía a madres de alumnos del colegio que trasladaban su preocupación una vez más sobre el estado del Puerta del Mar. Insisten en la urgente necesidad de acometer una actuación en las instalaciones. La denuncia la planteaban ayer desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Puerta del Mar, que explicaban que después de haber pasado más de ocho meses del temporal de lluvia y viento que destrozó las ventanas del centro, las clases siguen estando con puntales. Desde la Junta se comprometieron a arreglar los desperfectos a la mayor brevedad posible, pero estos seguían tras las vacaciones estivales. Según la Junta, el arreglo de los ventanales se encuentra dentro de la tercera fase de reforma del centro con el objeto de acelerar los trámites. Ante esta situación, la delegada de Educación Laura Ruiz ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa del Colegio Puerta del Mar e insta a la Junta de Andalucía al arreglo del centro educativo que ofrezca todas las garantías de seguridad a alumnos y profesores. El verano ha pasado, el curso, como sabéis, comenzó el pasado 10 de septiembre, estamos ya terminando el primer trimestre y siguen apuntalados, con lo cual ni el ayuntamiento puede seguir mal con esta situación que está costando un dinero a las arcas municipales, ni creemos sobre todo que los niños estén seguros y compartimos por eso la preocupación de los padres, por eso el instar a la Junta de Andalucía que cuanto antes arregle esta situación, cumpla con el compromiso y sobre todo que, bueno, que las medidas de seguridad que se adopten a la hora de hacer una obra nueva como es esta, pues sean un poquito más exigentes. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Algeciras apuntaló el pasado mes de marzo los distintos ventanales que indicó la Junta de Andalucía tras la caída de uno de ellos a causa del temporal. Un ventanal de cuatro hojas que fue apuntalado con tres anclajes por parte de la Brigada Municipal de Mantenimiento de Colegios. Estas ventanas fueron instaladas hace dos años dentro de la segunda fase de remodelación del centro que una empresa contratada por la Junta ejecutó y que la propia Administración Autonómica se ha comprometido a sustituir a la mayor brevedad posible. Voluntarios de Protección Civil han participado en un curso de reciclaje sobre seguridad vial en el entorno de los colegios. Entre los contenidos destacaba la normativa de circulación y la formación en primeros auxilios. Voluntarios de Protección Civil de Algeciras que realizan las patrullas escolares han comenzado hoy un curso de reciclaje en la Jefatura de la Policía Local de Algeciras. El encargado de dicho curso es el oficial responsable de la seguridad vial de la Policía Local y supervisor de las mencionadas patrullas escolares de Protección Civil, Juan Cozar. Así lo ha informado el delegado de Seguridad Ciudadana. Empezamos hoy otro de los cursos de reciclaje del grupo de la agrupación de voluntarios de protección civil. En este caso encargado de dicho curso es Juan Cozar que es el oficial responsable del programa de seguridad vial de la Policía Local de Algeciras que a su vez es el responsable o el supervisor de esas patrullas escolares que vienen recogidas en el reglamento de voluntarios de protección civil de Algeciras que se encargan un poco del control o de los pasos de peatones en la entrada y salida de los colegios de Algeciras. La intención es realizar estos cursos anualmente de manera que a comienzo del año escolar los voluntarios de protección civil reciban formación sobre seguridad vial en el entorno de los colegios especialmente relacionada con los pasos de peatones a la entrada y salida de los centros y también en primeros auxilios. Queremos que todos los años a principio de curso estos voluntarios que realizan funciones de patrulla escolar en la entrada de los centros educativos tengan una formación básica tanto en regulación de tráfico evidentemente nos supone sustituir las funciones de la Policía Local como formación también en primeros auxilios dirigido tanto a las personas mayores que pueden ir a recoger a los niños como a los propios niños maniobra de Heimlich y RCP básica para niños. El responsable de seguridad ciudadana, Jacinto Muñoz ha explicado que la nueva normativa les marca la necesidad de llevar a cabo esta formación cuyo objetivo es la máxima seguridad a la entrada y salida de los colegios. Para el equipo de gobierno ha señalado los pequeños son la prioridad en seguridad vial por lo que el departamento responsable de este área en la Policía Local está continuamente desarrollando actividades en los distintos centros educativos de la ciudad y hoy ha sido el turno para los voluntarios de protección civil. Los funcionarios de prisiones protagonizaron nuevas jornadas de huelga esta semana reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Los sindicatos UGT, Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Comisiones Obreras y CESIF convocaron la semana pasada nuevamente huelga del 17 al 20 de noviembre en los 84 centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para las organizaciones convocantes se ha demostrado la poca voluntad política y la manipulación mediática del Ministerio del Interior así como la falta de apoyo de los diferentes grupos parlamentarios a sus reivindicaciones mejoras en sus condiciones laborales más personal y formación y una subida de salario que se adecue a las reales cargas de trabajo. Los convocantes de la huelga exigen al ministro Fernández Grande Marlasca que desbloquee la situación de conflicto laboral y se siente a negociar y ponga encima de la mesa como mínimo la propuesta de subida retributiva que anunció a la parte social el 25 de septiembre es decir, un incremento retributivo de media aproximativa de 375 euros en el complemento específico para los ejercicios de 2019, 2020 y 2021. Representantes de funcionarios de prisiones se reunían también con el alcalde para atrás a darle un dossier con sus principales reivindicaciones y pedirle su mediación en el Senado. El alcalde se comprometía a entregar el documento a la Comisión de Interior. Los funcionarios de prisiones han constituido una plataforma a nivel nacional a política y a sindical bajo el lema Tu abandono me puede matar que según indica sinceriza su sentimiento de abandono de partidos políticos y sindicatos e incluso de la propia sociedad. Por ello, una de las reivindicaciones es la de salir de la invisibilidad y el desamparo en los que se sienten inmersos y obtener el apoyo que necesitan para el mejor desempeño de sus funciones. Los funcionarios reclaman más recursos y materiales de trabajo adecuados, equiparación salarial, formación específica y ser considerados agentes de la autoridad, dándose el caso de que su testimonio no tiene presunción de veracidad y se sitúa al mismo nivel que el del interno denunciado. También consideran necesario que haya más personal y equipos técnicos para tratamientos que permitan llevar a cabo una política de reinserción que según explica hoy por hoy es inexistente. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha reunido con representantes de los trabajadores de prisiones para escuchar sus demandas e intentar mediar en el conflicto que mantienen con el Gobierno Central. A la reunión acudieron Roberto Feijó y Lola Ríos en representación de la plataforma citical formada por CESIF, UGT, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Confederación Intersindical Galega y Comisiones Obreras, los convocantes de la huelga general de los funcionarios de prisiones. Los representantes sindicales han solicitado al alcalde que traslade a sus compañeros del Senado las principales reivindicaciones que le han planteado como la necesidad de cubrir las 3.400 plazas vacantes que existen en los 84 centros de todo el país. De ellas, y según la relación de puestos de trabajo, hay 59 vacantes en el Centro Penitenciario de Botafuegos y otras 8 en el CIS. Esta circunstancia supone, según los representantes, que un solo funcionario esté al cuidado de 150 reclusos en un patio. Además, la plantilla está envejecida por la falta de nuevas incorporaciones y no se celebran concursos de traslado desde hace años, por lo que resulta difícil conciliar la vida familiar. Además, denuncian una carrera profesional y una formación nula dándose la circunstancia de que deben apagar incendios sin saber utilizar los medios de que disponen para ello o tratar un nuevo modelo de terrorismo como el yihadista sin tener una formación específica para esta cuestión. Finalmente, los sindicatos han trasladado al alcalde la falta de respeto que tuvo el gobierno al realizar una propuesta el 25 de septiembre y retirarla. Tres días después, no contar con autorización de función pública provocando la huelga general. La Andaluce, por su parte, ha hecho un llamamiento para reconocer la importancia de estos trabajadores, señalando que se deben valorar tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a quienes después conviven con los reclusos y ha recordado a las seis víctimas de ETA que pertenecen a este cuerpo. El puerto de Algeciras ha solicitado colaboración europea para solucionar de forma urgente el aislamiento ferroviario en el que ha quedado el primer puerto del país en volumen de actividad tras la interrupción de la circulación de trenes en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. La vía, como recordarán, quedó gravemente dañada tras las lluvias torrenciales de hace unas semanas. Una representación del puerto algecineño ha participado en Bruselas en el foro del Corredor Mediterráneo. Tanto en este foro como en el celebrado esta semana sobre el Corredor Atlántico, el subdirector general de Desarrollo y Comercial de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha informado sobre la situación en la que se encuentra desde el mes de octubre el tramo Algeciras-Bobadilla después de que la infraestructura ferroviaria haya quedado colgando de un terraplén debido a uno de los últimos temporales que ha azotado la zona. La crítica situación del tramo doblemente prioritario ha dejado sin servicio tanto a los trenes Talgo-Altaria que conectan el campo de Gero-Altar con el interior de Andalucía y Madrid como a los trenes de mercancías que dan servicio diario al tráfico Impor-Export y que circulan entre el puerto de Algeciras y los principales nodos logísticos del interior de la península. Esta semana se ha celebrado en el Ayuntamiento la reunión de coordinación del dispositivo que el consistorio va a poner en marcha con motivo de la celebración de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre habrá 42 colegios electorales con 134 mesas en cuanto al censo electoral 89.445 ciudadanos de Algeciras están llamados a las urnas. En la reunión presidida por la teniente alcalde delegada de Estadística Eva Pajares han estado presentes el secretario general del Ayuntamiento José Luis López Guío que es el coordinador del operativo así como lo responsable de otras áreas como personal estadística informática policía local y nacional o vías y obras el objetivo de la reunión es coordinar todo el trabajo de cara a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre para que todo transcurra con normalidad y sin incidentes. Empezar también a montar el dispositivo central la sala central que se hará aquí en la sala de comisiones del Ayuntamiento pues que se empezará ya a partir de mañana el montaje y que la semana que viene bueno pues tendremos una primera otra segunda reunión ya en el con el dispositivo montado. Hay un amplio dispositivo municipal compuesto por personal de secretaría incluso de la policía local del servicio de vías y obras para todo el tema del mantenimiento de los colegios de educación vuelvo a decir tanto policía local como policía nacional porque en algunos casos vigila los colegios la local y en otro la nacional y un dispositivo que se puede cifrar en más de 100 personas. Un total de 89.445 electores en Algeciras están llamados a las urnas para ejercer el derecho al voto se han establecido 42 locales electorales los mismos que en los anteriores comicios. En cuanto a mesas hay 8 más que las pasadas elecciones. El centro de datos estará como siempre ubicado en el ayuntamiento de la ciudad. Y sepan que dentro del dispositivo electoral que prepara el ayuntamiento se incluye un servicio de ambulancia para trasladar a los colegios electorales a las personas con problemas de movilidad. Los electores que se encuentran en estas circunstancias pueden llamar durante la jornada del 2 de diciembre a un teléfono el 956 222 222 para solicitar que se les traslade al colegio que les corresponde. El profesor titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz Darío Bernal ha sido el encargado este año de impartir la ponencia inaugural de los cursos de otoño que la Universidad de Cádiz celebra en la ciudad en colaboración con el ayuntamiento. La conferencia Algeciras una ciudad romana con 2000 años de historia era la antesala del primero de los seminarios que se celebran en el centro documental José Luis Cano aquí en Algeciras y también en la subsede de Tánger. El alcalde José Ignacio Landaluz en su introducción a la ponencia recordaba el trabajo que se viene realizando en la factoría de Salazón de la calle San Nicolás en cuya investigación colaboran el Museo Municipal y la Universidad de Cádiz y en la que se está ultimando la expropiación de la parcela a la que se ubica el BIC. Con quien estamos además ultimando un libro magnífico que ya nuestro conferenciante ya seguro que nos va a desvelar alguno de los de la importancia que tiene esa publicación es un libro sobre la factoría de Salazón de San Nicolás está declarado de bien de interés cultural desde el año 2003 y pronto vamos a poder actuar para ponerla en valor. Inmaculada Santiago la delegada del rector en el campus Bahía de Algeciras presentaba al catedrático quien explicaba que el origen de la ciudad romana se sitúa en los inicios de nuestra era cuando culmina el proceso de conquista de Roma ya por el siglo I antes de Cristo la intención es administrar el territorio para lo que se fundan ciudades con redes de caminos y alianzas con poblaciones cercanas entre ellas Cartella sin embargo y tras el apoyo de Cartella Pompeyo en su guerra contra Julio César y la caída del primero Roma decide fundar una nueva ciudad justo enfrente y un día traducta hoy Algeciras en cuanto a las excavaciones que se llevan a cabo actualmente en la ciudad Darío Bernal sugirió al respecto varias opciones para el disfrute del público sobre estos descubrimientos de relevancia arqueológica A mí me invitaron hace casi 20 años a venir aquí a ver si quería empezar a estudiar estas cosas me enamoraron los hallazgos de la calle San Nicolás yo creo que en casi 20 años han salido datos muy relevantes a nivel internacional si ustedes buscan bibliografía sobre las pesquerías de época antigua Algeciras está presente gracias a estas excavaciones y además en Algeciras se ha hecho una cosa que no se hace en muchos sitios y es que se ha cubierto el ciclo de la socialización del patrimonio histórico El director general de Extensión Cultural de la UCA José Marchera destacaba la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz y agradecía el patrocinio de las cátedras Acerinox y Fundación Cepsa del Puerto Bahía de Algeciras de APM Terminal de Santander Universidades del Aula Universitaria del Estrecho y del Consejo Social de la UCA así como la cofinanciación europea y las colaboraciones de la Universidad Abed Malek Saadi y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras el CEPER Juan Ramón Jiménez y la Fundación Balearia Cabe recordar que la 23ª edición de los cursos de otoño se desarrolla entre el 19 y el 30 de noviembre en Algeciras La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras está desarrollando un programa formativo para aquellos que quieran adentrarse en el mundo de la soldadura a distintos niveles En los últimos años se ha incrementado en el sector industrial la necesidad de personal especializado en este tipo de actividad Tras la celebración el pasado mes de octubre de un primer curso de nivel básico la Fundación ofrece a estudiantes y trabajadores del sector la posibilidad de realizar el curso teórico de soldadura de nivel avanzado Este dará comienzo el jueves en las instalaciones del edificio Imasdemasi del Campus Tecnológico y se desarrollará a lo largo de seis días en horario de tarde Con este curso se pretende dotar al alumno de conocimientos para cuestiones concretas como la elección de métodos de soldadura cálculos de resistencia de uniones soldadas elaboración e interpretación de procedimientos de soldadura tipos de tratamientos térmicos así como conocimientos sobre las aleaciones más usadas en las grandes industrias Los interesados pueden acceder al programa completo del curso y la inscripción a través de la web de la Fundación Campus Tecnológico o contactando directamente con el área de formación de la entidad Arranca una nueva escuela taller en la ciudad a 15 alumnos se forman en gestión administrativa gracias a esta nueva iniciativa Ha sido en el vivero de empresas del Ayuntamiento donde están los 15 alumnos menores de 25 años que se formarán en el certificado de profesionalidad actividades de gestión administrativa Esta formación que viene financiada por los fondos de la administración del Estado a través de la Delegación Territorial de Economía Innovación y Empleo de Cádiz cuenta con una subvención superior a los 214.000 euros Contará con unas competencias claves en materias de matemáticas y lengua durante 240 horas Algeciras Administra está destinada para alumnos menores de 29 años y que tendrán dos ciclos de formación Habrá un ciclo de formación de matemáticas y lengua que constará de 240 horas Una vez que superen esta primera fase comenzarán la formación del certificado de profesionalidad para continuar la formación con el trabajo en los distintos departamentos del Ayuntamiento La Comisión Mixta de la Cátedra Fundación Cepsa ha concedido los premios Cátedra 2018 a Marta Ferreiro Francisco Sánchez de la Flor Juan Jesús Martínez Enrique González y María Nieves Fernández todos ellos son alumnos de la Universidad de Cádiz Con estos reconocimientos anuales la Cátedra Fundación Cepsa premia distintos trabajos de investigación de fin de carrera patentes y publicaciones vinculadas con la energía el petróleo y el medio ambiente el comité de expertos ha decidido premiar estos cinco proyectos por su innovación y originalidad su tratamiento científico tecnológico además por su relevancia y aplicabilidad este año la calidad de los trabajos presentados ha hecho que la comisión mixta premia hasta tres propuestas en la modalidad de trabajos finales de estudios universitarios desde su fundación en 2005 la actividad de la cátedra se centra en promover e incentivar aspectos vinculados con la formación la investigación transferencia tecnológica y la difusión las relaciones entre la universidad de Cádiz y Cepsa se remontan a la creación de la escuela universitaria de ingeniería técnica industrial de Algeciras impulsándose con su transformación en escuela politécnica superior en 1988 desde entonces se han realizado colaboraciones y firmado convenios específicos en muy diversos aspectos La empresa Bopac desarrolla en la ciudad el taller del proyecto Conecta con el empleo programa de la fundación WeConnect de la compañía para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes en riesgo de exclusión social una veintena de jóvenes algecireños participa en la iniciativa El proyecto impulsado por la fundación WeConnect de Bopac desarrollado por la entidad Medivianos que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras comenzó en octubre y finalizará en febrero y ha contribuido a la inserción laboral de seis de los veinte alumnos participantes además cuatro de ellos han retomado los estudios Diego de Salas mostró su satisfacción por los resultados del taller y la inserción laboral que ha supuesto para estos jóvenes por su parte la directora de recursos humanos de Bopac terminal Algeciras Maribel Gutiérrez acompañada del director de la terminal Juan Jesús Reyes explicó que el proyecto se complementa con la atención a jóvenes en riesgo de exclusión y da respuesta a la mayor necesidad social que tiene la ciudad el desempleo Bopac ha contado con la colaboración de Medivianos entidad sin ánimo de lucro que ofrece a los jóvenes la oportunidad de ser protagonistas de su proceso educativo y parte activa de la sociedad mediante programas y sistemas de integración innovadores en áreas educativas y formativas Medivianos ha empleado para el proyecto Conecta con el Empleo una metodología innovadora basada en el trabajo de capacitaciones y competencias las estrategias de actuación consisten en la realización de talleres sobre las herramientas actuales de búsqueda de empleo y la realización de dinámicas para trabajar competencias transversales necesarias para la mejora de la empleabilidad y que son demandadas por las empresas de forma que hagan más efectiva la disención laboral de las personas participantes El Ayuntamiento de Algeciras por su parte ha contribuido al proyecto con la búsqueda de participantes apoyo y orientación en aquellas actuaciones que aporten valor así como la cesión de aulas y espacios para el desarrollo de las actuaciones Más de un millar de personas han visitado la exposición Andalucía la imagen cartográfica Algeciras Puerto de Mares y Continentes ha estado expuesta en el Museo Municipal de la Ciudad y se clausuraba esta semana La exposición que podrá ser visitada esta mañana martes ha permitido a sus más de mil visitantes llegados de los cinco continentes disfrutar y conocer una selección de mapas y planos originales y reproducciones pertenecientes a archivos y bibliotecas de Cádiz así como de otras procedencias La exposición como hemos comentado ha sido muy exitosa de hecho la mejor manera de ver cuál es el éxito de una exposición es el número de visitantes que ha habido más de mil y con orígenes muy variados no solamente de la comarca que todos los municipios han estado aquí representados sino que hemos tenido visitantes de los cinco continentes y también ha tenido mucha importancia la labor que se ha hecho desde el museo en cuanto a la difusión para el público pequeño de hecho tenemos en el claustro maquetas que realizaron sobre un plano de tofiño del siglo XVIII La muestra ofrece una visión panorámica de los mapas dedicados a Andalucía desde los principios de la cartografía junto con un acercamiento a las representaciones cartográficas de Algeciras su puerto y del estrecho de Gibraltar desde la perspectiva de su historia y evolución hasta el presente Ha sido una exposición muy visitada que ha permitido proyectar además conocimiento respecto a la cartografía histórica no solo de la bahía de Algeciras a lo largo de toda la historia y por tanto estamos proyectando pues esa Algeciras esa comarca en positivo La exposición ha sido organizada conjuntamente por el Centro de Estudios Andaluces el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras el Ayuntamiento de la Ciudad y la Universidad Internacional de Andalucía El artista gaditano Arsenio Rodríguez trae a Algeciras su exposición Pescador de Botellas de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz la muestra se puede visitar desde esta semana hasta el próximo día 28 de noviembre en el Centro Documental José Luis Cano Concienciar sobre el reciclaje responsable es el objetivo de la exposición Pescador de Botellas su autor Arsenio Rodríguez quiere alertar sobre el problema ambiental que suponen los residuos en nuestros océanos ya que cada año se arrojan al mar dos millones de toneladas de basura este artista destaca por una trayectoria marcada por el uso de materiales reciclados como el cristal plásticos o telas a los que da un nuevo significado en sus obras por ello la exposición se complementa con un taller que ofrece el artista bajo el nombre RQR recicla y reutiliza que tendrá lugar el sábado 24 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Centro Documental José Luis Cano allí puede visitarse la muestra que llega de la mano de diputación hasta el próximo 28 de noviembre de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche la delegada de cultura en el ayuntamiento Pilar Pintor ha agradecido a la institución provincial el hecho de que la ciudad pueda incluir en su oferta cultural esta colección el alcalde felicitaba el 22 de noviembre a toda la comunidad gitana con motivo de la celebración del día de los gitanos andaluces visitó en el mercado Ingeniero Torroja un stand donde la Fundación Secretaria de Ojitano ofreció información sobre la presencia de esta comunidad en Algeciras y la comarca el alcalde de Algeciras además de las palabras de felicitación ha reiterado la importante influencia y vinculación que tiene Andalucía y nuestra ciudad de Algeciras con el colectivo gitano tanto en el ámbito cultural artístico patrimonial empresarial incluso en el propio flamenco destacando a su vez que algunos de estos gitanos que son grandes referentes en nuestra sociedad Algeciras Algeciras tuvo José Luis Lara un gran empresario un gran trabajador una gran familia y es un ejemplo de lo que es luchar por Algeciras y luchar también por su pueblo por el pueblo gitano celebramos el día del gitano andaluz lo hemos hecho con varias actividades en la comarca ahora mismo nos encontramos en el mercado de abasto y hemos presentado un stand informativo con la idea de que la gente se acerque y conozca nuestros programas y nuestros servicios que tenemos en el campo de Esquivel lo hemos acompañado de una rifa solidaria cuyos artículos han sido donados por la empresa Leroy Merlín así que le agradecemos desde aquí públicamente y también lo hemos acompañado como decía el señor alcalde de un potaje de berzas para este día de lluvia siempre estamos encantados de acompañarlo porque es una parte súper importante de nuestra población y ellos van a dar a conocer todos los talleres y todas las cosas que hacen para la integración de los gitanos donde trabajan en distintas empresas para que luego puedan tener un futuro laboral simplemente felicitar en el día del gitano andaluz Estas Femérides se viene conmemorando desde el año 1996 cuando el Parlamento de Andalucía aprobó una declaración institucional relativa a esa celebración ese año se cumplen 556 años desde la llegada del pueblo gitano de Andalucía a hito histórico que viene recogido los hechos del contestable don Miguel Lucas de Iranzo que fue el gobernador de Jaén y primer sandaluz en acoger miembros del pueblo gitano allá por el año 1462 La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar se ha sumado a la iniciativa Biblioteca Galatea de la Asociación de Vecinos La Unión del Barrio de los Pastores para la recogida de libros para fundar una biblioteca ciudadana desde el colectivo de periodistas hacen un llamamiento a los socios con el objetivo de recabar el mayor número posible de ejemplares La Asociación de Vecinos La Unión está actualmente trabajando en un proyecto para la instalación en el barrio de una biblioteca y zona de estudio El objetivo es colocar en terrenos aledaños a la sede vecinal varios contenedores para crear un espacio lúdico educativo con tres ambientes convivencia para adultos y menores biblioteca y área de estudio y otro destinado a zona formativa La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar ha querido implicarse en este interesante proyecto denominado Biblioteca Galatea colaborando en la recogida de todo tipo de libros tanto infantiles y juveniles como para adultos Por ello la Asociación hace un llamamiento a sus socios con el objetivo de recabar el mayor número posible de ejemplares La entrega de libros podrá realizarse en la sede de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar previa cita Y comienzan a sucederse las iniciativas solidarias estas semanas previas a la Navidad el Club de Moteros Especiales ha recaudado casi 3.000 kilos de alimentos que distribuirá entre los colectivos AMBAE y Cáritas Parroquial del Rinconcillo La Piñera La Granja y La Reconquista El acto de entrega de los casi 3.000 kilos recogidos por el Club de Moteros Especiales a los representantes de los colectivos beneficiarios ha tenido lugar en la sede de la Asociación de Vecinos Alfredo Zanalegui en el Rinconcillo La labor nuestra ha sido este fin de semana nos hemos pegado un fin de semana ahí a piñón vamos hemos recaudado esto para aquellas personas tan necesitadas en estas fechas también porque hay muchas personas que no tienen que llevarse a la poca y bueno hemos querido colaborar y esto es lo que hemos conseguido para todos ellos y nos sentimos orgullosos de haber hecho esto y bueno no yo sino todos mis compañeros que son los que se han hartado de currar y la verdad que para la Asociación de Vecinos Alfredo Zanalegui es un orgullo un honor y todo lo que me sale por esta boca de agradecimiento también es verdad que son muy parecidos o casi iguales a la directiva que yo tengo y a las personas que entran aquí entonces hacemos un tándem maravilloso Asociación Motero Ambae Caritas Parroquial del Rinconcillo La Piñera La Granja y La Reconquista serán los colectivos sociales que se beneficiarán de esta colecta de alimentos que a su vez repartirán entre las familias que así lo necesiten Llevamos ya cinco añitos ya con el comedor y desde luego tenemos muchísima ayuda de la caixa de ellos que nos ayudan un montón de veces de llenar yo que sé de todo del banco de alimentos y gracias a ellos pues podemos estar haciendo nuestra labor Desde el corazón le agradezco a este equipo de moteros especiales por este gesto tan solidario que han tenido con estas asociaciones que hoy acuden aquí y en nombre de mi equipo de cáritas de La Granja muchas gracias a todos y muchas gracias Desde el Centro Comercial Puerta Europa estamos encantados de poder colaborar con todo este tipo de acciones sociales de responsabilidad social y bueno darles la enhorabuena a la asociación de moteros por este éxito logrado y agradecerles por que sigan haciendo este tipo de acciones y estamos encantados de seguir poder participando y poder seguir recaudando alimentos para todos aquí en Algeciras La Andalucía ha aplaudido el compromiso social del club recordando además que el pasado 8 de octubre entregaron también a Ambael los alimentos que compraron para donar además gracias a los beneficios surgidos por la participación en Algeciras Entre Mares 2018 coincidió también en resaltar la solidaridad de los algecireños en cualquier momento del año Esta labor de compromiso social de ayudar a las personas más necesitadas a los más desfavorecidos es a lo largo del año y es a lo largo del año de todos en momentos críticos como este verano o en cualquier otra circunstancia en problemas cuando viene la ola de frío cuando vienen las olas de calor y ahí que tenemos un montón de asociaciones algunas están más estructuradas en cuanto a la labor social Caritas la parroquia del Carmen el comedor del padre Cruzeira Cruz Roja Cruz Blanca Prolibertas pero después están un montón de asociaciones AMBAE los moteros las asociaciones de vecinos que entre todos juntos hacen la gran familia solidaria de Algeciras Y el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar prepara su tradicional gran recogida prevista para los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre los voluntarios estarán en los más de 11.000 puntos de donación que habrá habilitados en hipermercados supermercados y tiendas de alimentación en todo el territorio nacional y por supuesto también aquí en Algeciras Por sexto año consecutivo y ante la constatación de que las necesidades alimentarias de miles de familias españolas siguen siendo una realidad la Federación Española de Bancos de Alimentos junto a los 55 bancos que la integran celebrarán la gran recogida de alimentos 2018 Esta extraordinaria operación se va a desarrollar los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre en todo el país con el lema Sé protagonista El objetivo de la gran colecta de este año es alcanzar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos logrados en pasadas ediciones Para conseguir esta meta los bancos de alimentos precisarán además del apoyo ciudadano y la difusión en los medios de comunicación y en redes sociales o con el apoyo de webs solidarias la implicación de su principal motor los voluntarios En esta ocasión se necesitarán unos 130.000 voluntarios que de forma generosa y altruista dediquen cuatro horas de su tiempo a motivar al público para hacer sus donaciones e informarles sobre el tipo de alimentos que más se necesitan para la cesta básica Los voluntarios estarán en los más de 11.000 puntos de donación que habrá habilitados en hipermercados supermercados y tiendas de alimentación en todo el territorio nacional Allí los donantes podrán entregar sus alimentos así como también en las mesas de recogida de un importante número de empresas centros educativos y diferentes instituciones que se sumen a la iniciativa Es todo Así nos marchamos Ya saben que cada día tienen una cita con la información aquí en Onda Algeciras Televisión en nuestros informativos diarios a las 9 y media de la mañana en nuestro matinal y a las 2 y 8 de la tarde en las siguientes ediciones del informativo y también cada fin de semana con nosotros aquí en el Siete Días Gracias por su compañía Adiós